Quiero versela Quiero versela No, no ha pasado No ha pasado De vuelta Faltan 2 todavía No nos falta nadie ya Solo yo ¿Le vamos a dar a los otros 2? Bien No a ustedes 2 son los únicos que faltan Ustedes pongan el palo y yo me le vienen a chutar No a ustedes 2 faltan Bueno para este ha sido el juego ¿Qué les ha parecido el juego? Bien Estuvo bonito No pero mi lo que me llegaba es que la patria esta empujada No 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 pero No pero No pero parece sencillo No pero es porque es costoso Pero la cuestión es que por el tipo de ropa Y por lo de la arena como uno que va medio Medio moviéndose pero Igual es El palo El mete y saca El mete y saca Gracias a Miguel Por ver los puestos en el juego Todo divertido Algo que nosotros no lo veamos Alguien si alguien igual tiene un juego No No Aclaramos No lleva doble sentido Porque la cuestión es Usar 2 cosas que no tienen nada que ver con Con hablar de morbosidad porque el papel higiénico Solo porque tiene el ojito Solo porque tiene el ojito Eso se llama puntería también Y el problema es que como cuando uno camina lo soca Pues es la babosada Y se cierra mas el ojo Y como lo vas a pasar Y el otro que le tiembla la cuestión ahí No ¿Quién lo quiere hacer conmigo? ¿Hielo? ¿Lo quiere hacer conmigo? ¿Si? ¿Si? Agarra el papel ¿Vamos con el papel? Pues si yo voy con el papel Agarra aquí por el lado Aquí me enterece Vamos a ver ¿Quieres practicar Juan? Mira ahí ya tengo ganas Puntarías ¿Ey? Yo sigo hasta que lo clavales No, el que lo va a clavar es el hielo ¿Eso es que el lejos? Vale ¿Ves? 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 Parece que yo me escondo la babosada Hay que irnos fuera a la mercancía de tapar ¿Ves? 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 ¡Ves! Mira esa ¡Uy! 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 Espérate 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 Yo sé como lo voy a hacer aquí Mira aquí Se oye el feo pero tengo que No, no digo lo que voy a hacer Tiene que abrirse Espérate No te venía Tiene que abrirse Espérate Espérate Esto hay que ver la hoja del hombriz ¡Ey! ¡Métale! 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 ¡Mucho salvador! No, mucho lo apretó de primero ¡Métale! 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 Si se floja la madera Busco un martillo Y clávala ¡Clávala! ¡Clávala! Es que vas a agacharte un poquito Agacharte ¡Cielo! ¡Agacharte así! ¡Ahí está! Es que si me vas a choder El palo se sube Y si se floja la madera Busco un martillo Y clávala Quiero ver esperate No ha pasado No ha pasado Dale No ha pasado No ha pasado No ha pasado No ha pasado todavía ¡Clávala! No ha pasado No ha pasado Paqueta Es que me va a estar esperando Dale Dale ¡Ajá! ¡Es que sí te va a estar esperando! Dale Dale Nueva pose ¿Te acomodaste bien Juan? Bien Y luego para arriba ¡No! voy a azahocado no es que nada de vuelta para atrás nos vean lechomete la alzapada más lechomete que gano todo el día chero no me vas a votar nos ganamos a todos el hielo es rojito no me alcanza bien todo el día bueno pues este ha sido el juego que los puso nuestro amigo y suscriptor y primo este miguel hernández elías la chiva digo alias la chiva así que creo que ya alcanzó se fue para allí y nosotros aquí vamos a seguir disfrutando no sé también inventamos otro juego algún juego vamos a tratar aquí que inventamos algo bonito por aquí entonces así que pati gracias por haberlos ayudado gracias por haberlos ayudado vaya bueno entonces nos despedimos de este video y regresamos más rato con algo más bonito y saludos gracias miguel gracias